Vamos a representar una obra llamada, titulada Los Tres Gatos. Juanjo Toledo era el chico más listo de la clase y sacaba las mejores notas y era el más educado. Buenos días, chicos. Soy la profesora de matemáticas. ¿Quién sabe hacer estos cálculos? Yo lo sé, profe, yo lo sé. Ya está, profe. Muy bien. Te pondré otro sobresaliente. Y ahora os dejo con la profesora de inglés. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo estáis todos? Bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer los deberes. Venga, Karin, empieza tú. Lee estas frases y contesta las preguntas. The Dove is Leap. Vale, ahora dime el sujeto. ¿Sleap? No, si hubieras estudiado. Venga, Juanjo. The Dove es el sujeto. Muy bien. Bueno, ya ha tocado el tiende. Bueno, todos afuera. Hasta luego, chicos. Adiós. Una vez en el recreo... Una vez en el recreo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Eh... Me has puesto tú la zancadilla. No, no mientas, Juanjo. Te he visto. Confiesa. Que yo no he sido. Os he... Os he pillado al despacho del director. Os he pillado al despacho del director. Una vez en el despacho... Ahora, haces los deberes. Eh... A ti te cuesta hacer mucho los deberes porque no tienes tres gatos como los míos. Tú estás tonto. ¿Cómo vas a tener tres gatos? Que te ayuden. Pues los tengo. Se llaman Platón, Hércules y Picasso. ¿Ves que no has comido hoy? ¿O qué? Pues... La verdad es que sí los tengo. Al día siguiente, una vez en el recreo... Mira, si quieres conocer a mis tres gatos y hacer los deberes, te invito a mi casa hacia las cinco y media. No faltes. Es muy importante. Cuenta conmigo. Una... Una vez en casa de Juanjo. Y bien, ¿dónde están esos gatos tuyos? Pues... Están en el ordenador. Están sufriendo un grave virus informático. Venga, vamos a hacer los deberes. Una vez en la escuela... Bueno, chicos, vamos a corregir los deberes. Muy bien, los tienes todos perfectos. Tú vas mejorando. Muy bien, Juanjo. Con gatos o sin ellos, sigues siendo igual de listo. Eres mi mejor amigo. En el próximo curso, Juanjo ya no está en el próximo curso porque se han tenido que ir a otra ciudad por motivos de trabajo de su familia. Y así finaliza los tres gatos la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!